Por ahí salió en la portada, en la de cascos ligeros El judía lleva nueve, ya sus patas causan miedo En Querétaro su cuadra, los Gutiérrez son sus dueños Al frente el jefe Gazú, lo cuida en cada carrera Pa' que un caballo se suelte, tiene que traer buena escuela Los galopeaban Hernández, han hecho buena mancuernas En el Guillermo Morán, en su debut se dio fuerte Ahí les ganaba una tercia, en tres tierras diferentes Y ahí a la chueca y al lujo, se los quitaba el río El guudí en la misma tierra, también blanco al campesino Le puso empeño Serapio, tal como le dijo el jefe Ya sabían que el campesino, se iba a presentar más fuerte Trescientas cincuenta varas, muy poco usaron el fuete De cuadra el viejo en la reina, la corona la perdía Luego le echaban a una fiera, de la cuadra la rosita Aunque era su mejor carta, no le bastó al terrorista Tenía que entrar en abierto, pa' poder acomodarlo En tres cuartetas seguidas, él superó a nueve cuaco De Querétaro es el rey, si gustan puede probarlo De Florida Edgar Gutiérrez, el guudí está al pendiente Le ha festejado sus triunfos, aunque él no esté presente Encuadra a su descansa, bajo el buen cuido del jefe